El Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local hizo su rendición de cuentas en el Departamento de Chalatenango, correspondiente al periodo de junio 2016 hasta agosto 2017. En su rendición de cuentas, la institución destacó que en el periodo de junio de 2016 al mes de agosto de 2017, han invertido más de 223 millones de dólares en programas y proyectos en los diferentes municipios del país. La inversión del FISDL en estos tres años de gestión ha sido de 208.17 millones de dólares que ha sido la inversión a nivel nacional para el Buen Vivir. En el Departamento de Chalatenango hemos invertido 12.9 millones. La inversión en el Departamento de Chalatenango, 12.9 millones, que equivale a un 6.22 del total de los 208 millones invertidos. En transferencias monetarias hemos invertido 6.1 millones, los cuales han sido entregados. ¿Cuáles han sido esas transferencias monetarias? En pensión básica universal, 3.6 millones. En bono, salud y educación rural, 1.9 millones. En veteranos de guerra, 466.500 dólares. En transferencias monetarias indemnizatorias a víctimas de graves violaciones, 45.660. En apoyo familiar a comunidades solidarias rurales, 43.867. En seguimiento a la pensión básica universal de comunidades solidarias rurales, 14.623, lo que nos hace un total de 6.1 millones en transferencias monetarias. El FISDL ha invertido en Chalatenango 12.9 millones de dólares. Por esa razón, los habitantes del departamento y el alcalde municipal de Comalapa agradecieron el apoyo a las familias y al desarrollo local. ¿Cuál es el beneficio que como familia de escasos recursos hemos obtenido por medio de este bono? Ya que ha sido de mucha ayuda, ¿verdad? Para nosotras como familia de escasos recursos, que nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Para nuestros hijos, en principal, que esto ha motivado, ¿verdad? A que los niños y niñas asistan constantemente a la escuela. Ya que antes, ¿verdad? Muchos padres de familia, por la dificultad, ¿verdad? De que no había dinero, decían que no mandaban a sus hijos a la escuela. Pero ahora en día, gracias a este bono, ¿verdad? Que nosotras recibimos como beneficiarias, esto ha venido a ayudarnos mucho a nosotras como familias. También, ¿verdad? Hemos recibido capacitaciones. Que esto, ¿verdad? Viene a educarnos a nosotras como madres de familia. Ya sea en el aseo en nuestros hogares. Cómo debemos educar a nuestros hijos. Acompañarlos, ¿verdad? A nuestros hijos en la escuela. Que es nuestro deber como madres. Yo creo, ¿verdad? De que todas las que estamos aquí somos testigos del gran beneficio, ¿verdad? De que nosotras recibimos por medio de este bono. Quiero reiterar los agradecimientos a usted, presidenta, por elegirnos. Por pensar en este pueblo. De repente, dice, en un municipio de menos de 5 mil habitantes, casi nadie lo ve. Ustedes, si lo ha visto, su equipo de trabajo, si lo ha visto. Y estamos satisfechos con la inversión enorme que también el FISDL ha hecho en Comalapa. Y estamos alegres. Hace algunos tiempos hemos dado seguimiento a los emprendedores y emprendedoras que tenemos acá en Comalapa, gracias al FISDL. Queríamos que los emprendedores vivieran del esfuerzo que el FISDL y el gobierno central están haciendo por Comalapa. Cuando hacíamos el recorrido con nuestra presidenta, su equipo de trabajo y los colegas alcaldes, nuestra vicegobernadora, nos dábamos cuenta que hay pupusitas, hay gastronomía en Comalapa. Nos dábamos cuenta que hay un montón de cositas que Comalapa puede hacer y antes no podía. Y esa gente está viviendo ese esfuerzo que han hecho ustedes, amigos y amigas del FISDL, en coordinación con el gobierno local. Sería mezquino si nos mandó agradecimientos al gobierno central, ¿verdad? Porque de ahí vienen estos recursos. Hay que reconocer esta acción. La presidenta del FISDL informó que esta es la cuarta rendición de cuentas y que se extenderá a los 14 departamentos del país. Los diputados del FMLN, Karina Sosa y Manuel Flores de la Comisión de Relaciones Exteriores, anunciaron que serán parte de la comitiva oficial que acompañará a Washington, al canciller Hugo Martínez, para abordar estos temas relacionados a la migración. También reformaron al Código Penal para hacer partícipes a las municipalidades en estos temas.